Al fin que puedo convivir contigo papá, también mi hijo, el chance no me da tiempo para convivir con usted, pero que bonito es pasarla con usted Ay papayita, también me hacía falta convivir con usted A mi también, solo que tengo que ir a jugar un partido ¿A quién no me vas a salir? Dejá a mi nieta que se va a divertir vos Tienes razón mi abuelo, papá dejame salir Es que hay que convivir con la familia mijo, no es de todos los días Es que no sabía que usted me iba a sacar afuera, yo estaba comprometido en un partido Mijo dale permiso papayita, te acordás que en tu tiempo solo con Coco jugabas vos Así porque en esos tiempos no había delincuencia, ahora los güiros hoy en día, en vez de ir a jugar, a fumarse van Papá, ¿cómo vas a creer que yo me hago eso? ¿Cómo vas a creer que eso es mi papayita? Mi papayita es bueno para jugar, allá en el barrio le dicen el grío Lo sé, es bueno para jugar, pero tiene unos amigos que ja, ni te imaginas ¿Y qué clases de amigo tiene pe? Ellos llevan malos pasos, a mí no me gusta que ese güiro se vente con ellos Papá, yo te dije que no hago un docente nada malo, déjame salir a jugar Papá, te voy a dejar salir pero te apuras Gracias papá ¿Estás con cuidado papayita? Te llamas para tu guapura Ah, bueno Sí, sí Vos compañero, aquel no ha venido vos, creo que vamos a ganar por default Si mombo, hoy es nuestro día, ¿y vos sí vamos a ganar? Si mombo, yo ya sabía que íbamos a ganar hoy Yo sabía porque el grío se hueva cuando me mira a mí Y aquel, ¿saben cómo somos nosotros? Aquel está bien aguadísimo vos Tus chicas, se verán, nos apura Ya venieron, aquel, ya están los dos Vamos a perder, no solo que yo le déjale pisto a mi mamá para el jumbo ¿Y el Brian? Desaparecido, de seguro anda con la mujer de su tío Pero bueno, quiero que se apure ¡Brian! ¿Qué? Ya llevo por el que lloraban ¿De qué tiempo te estaba esperando vos? Nunca que venía de esta voy ¿Va o que íbamos a perder el jumbo humano? No, como hace Chris, yo nunca te voy a dejar vendido ¡A huevos! ¡Tirame esa pelota! Vos, alcanzarle la pelota Voy, voy, ahí va ¿Listos o qué? Ya, ahorita Vamos Ya están listos para perder ¿Listos no? ¿Preparados? Así me gusta Claro que sí Ojalá esta vez no parezca su culo en los partidos ¿Por qué culo? Porque solo cagándola vivís ¡Démole! ¡A la verga! A la gran nunca he metido un gol Pero hoy sí lo voy a meter ¡Ya es tarde! Y ese Brian no se apura ¡Diez minutos! ¡Ahorita le voy a pegar! ¿Qué pasaron los diez? ¿Quién fue? ¡Papa! ¿Con qué voz fuiste Brian? ¡Ahorita vas a ver! Por mi nieto Hasta la fuerza se me viene ¡Bayan! ¡Quedamos en una hora! ¿Qué? Mira acá mi nieto ¿Papá? ¿Y para qué me estás regañando? Yo le voy a llamar la atención Igual Yo no sé Vos tenés que estar andando allá Mira Caminando estás Ya estás viejo Por mi nieto hasta la fuerza se me viene ¡Va! Está bien No le voy a hacer nada ¡Ay, Braditan! De esta no te salvas Igual a la casa ni te iba a llegar a pegar Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Y yo no estoy solo La calle del bajo